Sanlúcar de Barrameda festeja el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Esta conmemoración, que durará tres años, los mismos que tardó la expedición que demostraría que la tierra es redonda, se dirá como inspiración para afrontar los retos de futuro, según ha transmitido el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Es un día que pasará nuevamente a la historia, después de 500 años, de aquella gran aventura que fue el primer acto de globalización del ser humano. Y Sanlúcar especialmente, yo como vicepresidente de la Junta, pero también como sanluqueño, hoy estamos todos cargados de emociones, son momentos muy especiales porque es una gran oportunidad, no solamente de hacer justicia con la historia, sino sobre todo de proyectar nuevamente Andalucía al mundo. Durante el acto celebrado en una bodega sanluqueña, representantes de la Junta han distinguido a los ayuntamientos de Sanlúcar, Sevilla, al portugués de Sabrosa y al vasco de Guetaria, los municipios natales de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, por mantener viva la llama de una de las gestas náuticas que cambiaron el rumbo de la historia.